Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con una nueva actualización que tenemos por parte del proceso de declaración de renta para las asociaciones que están en acuerdo con el servicio de impuesto interno. De lo cual, vamos a ir repasando cada uno de los puntos importantes en esta declaración de renta, desde declaraciones juradas, régimen tributario e información bastante práctica que apoya en este proceso para poder cumplir con todos los aspectos tributarios que conlleva esta declaración anual. Así que, vamos a comenzar primero con las declaraciones juradas de renta, que éstas posteriormente complementan lo que es la información para la declaración de renta. ¿Cuál es el objeto general? El propósito de estas presentaciones es dar a conocer a los contribuyentes las principales modificaciones en los procesos de envío de declaraciones juradas de renta para la AT 2022, así como también las ayudas y herramientas que ofrece el servicio para facilitar el cumplimiento tributario en este proceso. Siempre es importante entender que el proceso de declaración de renta es un proceso amplio, en el cual se retroalimenta de varios conceptos para poder finalizar y así hacer la declaración. Entonces, ¿cuáles van a ser los tópicos que vamos a ver? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de este proceso, modificaciones en las declaraciones juradas, nuevos registros anuales sobre retención del impuesto único de segunda categoría, declaración jurada 1887, navegación de las declaraciones juradas, ayuda e información adicional. Entonces, ¿qué es una declaración jurada? Una declaración jurada es la manifestación que presentan los contribuyentes bajo juramento ante el servicio de impuestos internos para compartir con el trámite legal de entregar información de carácter tributario propia o de tercero relacionada con los movimientos de año anterior. ¿Para qué nos sirven estas declaraciones juradas? Estas recogen información con las cuales se elaboran las propuestas de declaración de impuesto anual a la renta, de las cuales son más de 3 millones de contribuyentes anualmente. También sirven para complementar la información de algunos asistentes. Acá vamos a comenzar a ver lo que es un proceso de información, en lo cual el proceso de información tenemos, por ejemplo, las declaraciones juradas, registro de compraventa, formulario 29, declaración de renta del año anterior. Toda esta información como tal permite posteriormente generar una propuesta. Ya hay con los nuevos régimen tributario y la propuesta, la idea es poder facilitar con mayor accesibilidad lo que es el cumplimiento tributario. Facultad del servicio de impuesto interno. La facultad que permite solicitar estas declaraciones juradas se encuentran establecidas en la ley orgánica del servicio de impuesto interno y en los artículos 33 bis y 60 inciso penúltimo del Código Tributario. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a los régimen tributarios. Esto es una modificación con la ley 21.210, los cuales ya se encuentran vigentes estos nuevos régimen tributarios desde el 1 de enero del 2020. ¿Y cuáles son estos régimen tributarios? El primero es el artículo 14a, que es el régimen tributario general semi-integrado, que anteriormente a la ley tenía una similitud muy grande con el régimen parcialmente integrado. Régimen de tributación en base a contabilidad completa, con imputación parcial del crédito por impuesto de primera categoría a los impuestos finales, que afectan a los socios quienes tributan en retiro, remesas o distribuciones. Y acá nacen otros dos régimen tributarios, que son el régimen propime general y el régimen propime transparente. El régimen propime general del artículo 14D número 3, que está focalizado este junto con el propime transparente, para pequeñas y medianas empresas que cumplan con ciertas características, las cuales su foco es poder ayudar y facilitar el proceso de tributación, generando lo que son propuestas. ¿Cuáles son las características que tiene este régimen propime general? Es un régimen de tributación en base a contabilidad completa o simplificada, con la imputación total del crédito por impuesto de primera categoría a los impuestos finales que afectan a los socios, quienes tributan en base a retiro, remesas o distribuciones. Hacer una salvedad que hoy día el régimen propime general tiene una tasa disminuida desde el 25% bajo el 10%, ya debido a un apoyo a las pymes en las contingencias en las cuales nos encontramos actualmente. Y por último tenemos el propime transparente, que es el artículo 14D número 8. Este es un régimen simplificado en base a contabilidad simplificada, cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales. En este caso, la pyme queda liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios tributan según cómo se asigna esta base imponible, ya para la determinación. Los regímenes, tanto régimen de renta presunta, contribuyentes no afecto al artículo 14 de la LID, que son los contribuyentes del artículo 14 de letra G, y contribuyentes sin contabilidad, se mantuvieron vigentes. Ahora vamos a hablar un poco del modelo de la información que implica este proceso. Este proceso yace de la siguiente forma. Primero, tenemos información que tiene el servicio impuesto interno en base a registro de compra y venta, boletas de honorario, la declaración jurada 1887 que hoy día tienen que hacer en la dirección del trabajo, otras declaraciones juradas. Adicional, la empresa informa los retiros, remesas o distribuciones que tengan, y con ello, ¿qué se puede generar? Tanto para el régimen PROPYME, PROPYME transparente o renta presunta, se puede generar una construcción. Y esta construcción es de la renta líquida imponible de la empresa. Ya por medio del asistente, permite ir generando lo que son la renta líquida imponible de la empresa, capital propio tributario, distribución, asistente también en lo que son los registros empresariales. Una vez finalizado ello, se termina lo que es el asistente con toda esta información que estuvieron generando, finaliza lo que es el proceso y permite ahí ya generar lo que es la propuesta de declaración de renta. Una vez terminado el asistente y posteriormente a haber terminado lo que es esta declaración de renta por el asistente y por la propuesta, permite también crear la propuesta de los socios como tal. Siempre y es muy importante que la información en estas declaraciones estén actualizadas. ¿Y a qué me refiero con actualizadas? Esta información nace de un proceso de ciclo. Si los socios no están actualizados, en este asistente por defecto va a aparecer información de socios que no estén actualizados. Si la información en la declaración de renta tampoco está actualizada, también va a conllevar que esta información con los registros que toma no va a estar actualizada. Si envían las declaraciones, por ejemplo, no enviaron las declaraciones de remuneraciones y por defecto les va a aparecer una carga inconsistente, esto retroalimenta toda la base. Lo mismo que hasta el hecho de tener una actividad económica errada, por ejemplo. Por ejemplo, la empresa se dedica a compra y venta de bienes físicos, pero por defecto se equivocó y colocó fondos de inversión. Ya con esos tips a veces no permite estar en un régimen tributario y por ende tampoco le va a permitir a ustedes estar en lo que es el régimen correcto. Así que siempre es muy importante mantener actualizada la información porque en base a esos cimientos como permite posteriormente la declaración esté en su ciclo correcto. Se mantienen los mismos asistentes con algunas mejoras, especialmente del asistente del régimen propime general. Estos asistentes se construyen con distintas fuentes de información, como lo vimos anteriormente. Registro de compraventa, formulario 29, declaraciones por el contribuyente, por tercero formulario 22 del año anterior y adicional lo que les comentaba, por ejemplo, la declaración jurada 1887 que ya viene una propuesta en base a lo que se entregó a la dirección del trabajo. Ahora vamos a ver las modificaciones en el proceso de declaración jurada. Año tributario 2022. Acá tenemos un punto muy particular que en base a los beneficios que se entregaron debido a las contingencias que hemos tenido tanto a nivel país como a nivel mundial, se entregaron beneficios con préstamos, con devolución tasa cero, los cuales hoy día se ven afectados en las declaraciones juradas también de los contribuyentes. Las personas que tienen honorarios y hacen retención, en este caso los contribuyentes, se va a ver reflejado que tienen que hacer una retención y tienen que informar esa retención aplicada dentro del formulario 29 y también dentro de la misma declaración jurada. Entonces, ahora no solamente estaban informando lo que era a nivel del gasto que se pudo haber generado, por ejemplo, con honorarios, sino que adicional se tiene que informar lo que era el préstamo y con eso retroalimenta tanto la información de la empresa como de las personas a nivel de préstamo. Hubo una modificación en la declaración jurada 1903, que es previsional, donde se modificaron ciertos conceptos, donde estaban los montos actualizados de cotizaciones pagadas y los montos actualizados. Esto se elimina para la T-2022. Hubo una modificación también en la declaración jurada 1943 de renta presunta, modifica también en layout e instrucciones, ya la nueva columna que es sin derecho a devolución para registro del crédito, sin derecho a devolución para el régimen de renta presunta. Acá vamos a hacer una pequeña mención nomás con respecto a algunas declaraciones juradas que sufrieron modificaciones, que es para ir actualizando un poco los que son los conceptos nuevos que se aplican. Declaración jurada 1820, declaración jurada mensual sobre contrato de derivado. ¿Cuál fue la modificación? Se excluyen de la obligación de presentar la declaración jurada actual a bancos e instituciones financieras u otros sometidos a la Comisión para Mercado Financiero. Declaración jurada 1832, declaración jurada sobre donaciones, si corresponde información de donaciones efectuadas al Fondo Nacional del Cance, conforme a lo dispuesto a la Ley 21.258. Declaración jurada 1929, declaración jurada anual sobre operaciones en el exterior. Se actualiza la tabla del capítulo cuarto de la sección B, rentas atribuidas a un establecimiento permanente situadas en el exterior, rentas inmobiliarias y beneficios empresariales. Declaración jurada 1947, base imponible de categoría contribuyente acogidos al PROPIME, ¿ya? Esta es la base imponible de primera categoría de contribuyentes acogidos al PROPIME transparente. Declaraciones juradas obligatorias en base al régimen tributario. Para los contribuyentes acogidos al régimen parcialmente integrado, artículo 14A, tiene la declaración jurada obligatoria de la 1926, que es la de renta líquida imponible, 1948 o 1949 en el caso de ser corredoras, que son de retiro, remesas y dividendos, ¿ya? Y la declaración jurada 1846, 1847, perdón, que es la de balance. Por otro lado, el régimen tributario PROPIME, artículo 14D, número 3, mismo caso, tiene un plazo diferido para las corredoras, perdón, tiene la 1948 y 1949 en caso de ser corredoras, que es de retiro, remesas y dividendos. Para el régimen PROPIME transparente, artículo 14D, número 8, tiene la declaración jurada obligatoria de 1947, y por último, para la renta presunta y contabilidad simplificada, la declaración jurada de 1943. Estas son declaraciones juradas que se generan obligatorias en base al régimen tributario. Cabe mencionar que si una empresa, por ejemplo, lleva trabajadores, tiene honorarios, tiene arriendos, ahí se va generando, por ejemplo, otra obligación de declaraciones juradas, ¿ya? plazo de resolución exente del servicio número 128 del 2021, declaración jurada 1947 para el régimen PROPIME transparente, plazo para sociedades con socios personas jurídicas, 25 de marzo del 2022, plazo para sociedad con socios personas naturales, 30 de marzo del 2022, ¿ya? Junto con el formulario 22 para empresarios individuales. Declaración jurada 1948 los plazos que tienen plazo para sociedad anónima el 14 de marzo del 2022, plazo para sociedades con socios personas jurídicas, 25 de marzo del 2022, plazo para sociedades con socios personas naturales, 30 de marzo del 2022, vencimientos para la declaración jurada de remuneraciones, 28 de marzo del 2022, declaración jurada de honorarios para el 28 de marzo del 2022, para la declaración jurada de arriendo, 24 de marzo del 2022, y para la declaración jurada 1837 el 18 de mayo del 2022. Ya, ahora vamos a hablar sobre el nuevo registro anual sobre las retenciones, más conocido como el IUS, que Impuesto Único de Segunda Categoría, ¿qué es el registro anual de retenciones del Impuesto Único de Segunda Categoría? Es el registro que confeccionará el servicio de puesto interno en base a la información entregada por la dirección del trabajo a través de los libros de remuneraciones electrónicos. Entonces, en base a que el contribuyente envía estos libros de remuneración electrónica a la dirección del trabajo, con ello permite generar lo que es una propuesta de declaración jurada y con esto se alimenta lo que es la base posteriormente para hacer la declaración. Esto tiene el mismo concepto anteriormente, solo que la información retroalimenta lo que es la dirección del trabajo. Característica orientado a contribuyente obligado a presentar declaración jurada 1887 de honorarios, perdón, de remuneraciones, el registro será construido por una sola vez el día 16 de marzo o día a día siguiente a cada ruta informado como empleador en los libros de remuneraciones electrónicos. Si el contribuyente presentara su declaración jurada 1887 en forma previa, se considerará para estos efectos tributarios. En el caso de que la información contenida en el libro de remuneración electrónica sea modificada por el contribuyente con posterioridad al 16 de marzo de cada año, el contribuyente deberá proceder a modificar la declaración jurada número 1887 generando a partir del registro anual sobre retenciones a través del sitio web del servicio de impuestos internos. Como anteriormente lo habíamos visto en la declaración jurada 1879 que era de honorario, acá también hubo una modificación en el layout de instrucciones donde también se agregó el concepto del 3% del préstamo a tasa cero donde los contribuyentes en la nómina que les llegaba tenían la obligación de retener este 3% a sus trabajadores y posteriormente en esta declaración jurada que tienen que informar a la dirección del trabajo ahí van a informar lo que fue la retención y esa retención obviamente que fue pagada en lo que correspondía en el formulario 29 y esto va a retroalimentar lo que es la declaración tanto 1837 para efectos de la empresa como tal del contribuyente como también para la declaración que tiene que hacer de forma persona natural en este caso el trabajador. ahora vamos a ver la navegación de las declaraciones de renta ya el perfilamiento de la navegación de las declaraciones juradas busca entregar una visión personalizada de las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes por ejemplo lo que hablamos anteriormente hay ciertas declaraciones juradas que son obligatorias solamente por el régimen tributario como también hay declaraciones juradas que son comunes entonces para las de régimen parcialmente integrado que lo vimos anteriormente la 1847 1926 y 1948 régimen propime la declaración jurada 1948 régimen propime transparente la declaración jurada 1947 régimen de renta presunta la declaración jurada 1943 con respecto a las declaraciones juradas comunes son declaraciones juradas que dependiendo del tipo de actividades que haga es si es que se me ven involucra a ella acá vamos a dar el ejemplo de las primeras que son declaraciones de honorario sueldo y arriendo si yo estoy ejerciendo ello como tal es porque tengo que hacer la declaración jurada ahora ¿cómo accedo a esto a través de la plataforma? ya primero ingresamos a la página web del servicio ingresamos a la parte de servicios online declaraciones juradas y mis declaraciones juradas en mis declaraciones juradas por defecto a mí me va a aparecer la declaración por el régimen tributario si yo tuviese que agregar otro tipo de declaraciones juradas me permite buscar o agregar mayor cantidad de declaraciones en esta sección se muestra la declaración que usted debería enviar de acuerdo al régimen tributario lo que hablamos anteriormente que se encuentra registrado el 31 de diciembre del año anterior utilice la opción de eliminarse y considera que alguno de los detalles no aplica a su situación adicional menciona los régimen tributario cómo postular a un régimen tributario o acceder a un régimen tributario es de fecha desde el 1 de enero al 30 de abril por ejemplo ahora que estamos a 22 de marzo del 2022 nos permite postular entre el 1 de enero al 30 de abril pero esto se ve para el efecto de la declaración de renta del año siguiente entonces a nivel de declaraciones juradas a mí me permite ir agregando ir eliminando a medida que esas declaraciones juradas tengan yo ocupo esas declaraciones juradas debido a que yo en mi actividad ejerzo ellos por ejemplo la declaración jurada de arriendo declaración jurada de PPM puesta a disposición de los socios retención de honorarios sueldos estas no son declaraciones juradas obligatorias sino que son a la medida que efectivamente yo las ejerzo las realizo eliminar o agregar declaraciones juradas a continuación se presentan declaraciones juradas más comunes que deberán presentar las empresas y empresarios individuales si la declaración por ese motivo a mí no me corresponde yo debo eliminar esa declaración como tal y ya no va a aparecer pendiente por otra parte me permite ir incorporando otras declaraciones que por el perfilamiento que tengo me correspondería hacerlo ahora cómo ingresar y lo que vimos inicialmente al asistente y a la vez que esto nos permita la propuesta de declaración nosotros ya habíamos ingresado a la declaración jurada y estábamos en este menú en la declaración jurada de nuestro régimen tributario que en este caso la 1948 nos permite visualizar distintas formas de envío y la primera opción es el asistente de apoyo para presentar declaración jurada nos va a aparecer esta plataforma en lo cual nos da una bienvenida que dependiendo del régimen tributario nos hace una pequeña minuta y a la vez nos informa de cómo se recopila información la recopilación de información va a ser a través de los registros de compraventa formulario 29 informaciones de tercero y declaraciones juradas una vez hayamos terminado este proceso a nosotros nos sale como referencia el estatus de nuestras declaraciones juradas nuestras declaraciones juradas por ejemplo por periodos están aceptadas están observadas o están en proceso que en proceso generalmente puede ser con una respuesta más rápida que es justo cuando se envió la información y tiene que recepcionarle el servicio y por último ahora vamos a ver los puntos de ayuda en los cuales si yo quiero tener mayor información de mis declaraciones juradas ingreso de nuevo a la plataforma web del servicio en declaraciones juradas de renta más información y en más información acá hay tres puntos particulares que nos permite ver formularios plazo de instrucciones de declaraciones juradas anexo de declaraciones juradas y multa de declaraciones juradas y con lo anterior nos permite a nosotros visualizar cada punto y definir si es que nos corresponde o no emitir estas declaraciones juradas ahora estamos en la plataforma de portales de renta y acá nos permite ver también mayor información y estar siempre actualizado con los canales de atención para saber tips errores frecuentes o ejemplos de llenado para mayor información a través de la plataforma web del servicio tenemos los canales de ayuda en el cual se pueden encontrar distintas orientaciones como preguntas frecuentes videos guías y otros revisando continuamente la página del servicio portal si educa donde se ofrecen distintas alternativas de educación fiscal y tributaria a través de nuestras redes sociales twitter facebook youtube nos permite también acceder a mayor información y con eso terminamos el primer ciclo de declaración de información de este proceso de declaración de renta que corresponde a declaraciones juradas de renta año tributario 2022 muchas gracias 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 por ver el video